De acuerdo, amigas. Hablemos de todo esto mientras nadie nos está escuchando. ¿Saben algo, amigas? Estuve pensando que el concurso lo debería ganar mi Martín, porque es mi novio. Y creo que Bob debería ser el ganador del concurso. Y no crean que estoy enamorada de él. Solo es muy lindo. Amigas, Tomás, yo me aseguraré de que gane el concurso y me estará agradecido. Y a lo mejor empieza a tratarme de otra manera. Quiero todo el mundo. Todas quieren que su novio sea el ganador del concurso de belleza. Bueno, entonces haré que Kirill sea el ganador supremo del concurso del cantamento. ¿Qué les parece, chicas? ¿Todo tiene que estar bien? No puedo imaginarme qué harían Summer y Sam para que Timmy o Michael sean los ganadores del concurso. Solo de una cosa estoy segura. Ellas solo gritarán, oh, soy una chica afortunada. Amigas, Timmy y Michael deben perder. Hagamos que nuestros chicos se vean increíbles. Oh, y aquí viene el primer candidato. Maestro Mike, por favor, suélteme. Tomás, no puedes faltar a las prácticas. No puedes, te lo dije. Pero yo solo quería jugar con los chicos. Tomás, te convertirás en un campeón. Y me dirás, Maestro Mike, muchas gracias por no dejarme jugar con los chicos por esto. ¿Tomás? Hola, conejitas. ¡Conejitas, ayuda! Parece que el Maestro Mike está forzando a Tomás a cumplir su sueño. Dana, él lo trata como si fuera su hijo. Es una lástima. Tomás no participa. No, haré lo que sea para que participe en esto. Ahora intenta alejar a Tomás del Maestro Mike de sus garras de oso. ¿Acaso no viste cómo el Maestro Mike tomaba de la mano a Tomás? Rayos, ¿y por qué Tomás? Porque así lo decidió el Maestro Mike. Bueno, amigas, vamos. Ahora tenemos que darle la noticia a Kirill. Y también a Martín. Sí.